hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches como siempre os digo para todos y espero que estéis bien y bueno pues hoy vamos a hacer un vídeo como estáis viendo en pantalla con una de 1 mini que es estar aquí en este caso con un núcleo de 32 y como estáis viendo podemos intuido pues es bueno siempre visto de grama anterior ya sabéis de que el vídeo no es un sensor que nos va a servir de alarma en este caso es una alarma de antre intrusos o un detector de personas por un lado tenemos el sensor que es un sensor de movimiento detecta a las personas porque detecta calor una plaquita pequeña que la hemos utilizado en este caso para para el armado de edad del pib porque el percio un fabricante tarda un tiempo en armarse lo que él llama calibrado entonces tenéis que mirar el data chip del fabricante para saber cuánto tiempo necesita en este caso este sensor me dice el fabricante que entre 30 y 50 segundos por las pruebas que he hecho yo le he puesto 30 pero con las pruebas que he hecho una mayoría de las veces supera los 50 segundos pero bueno tenéis que dejar ajustar el código a lo que vosotros tengáis tenemos un buffer activo para en este caso una alarma pero bueno si lo voy a hacer a estilo de alarma pues somos una sirena acordaros este tipo de sirenas no las podemos pinchar directamente a los microcontroladores tenemos que usar un transistor o bien un relé según lo que queráis utilizar para calibrar bueno pues mientras que el tiempo este tarde en calibrarse yo he hecho que se enciende un led podemos prescindir de la ley de la resistencia evidentemente y ya está pero nos va a servir para saber cuándo va a estar la alarma armada vamos a darle calor para que vaya cargando como estáis viendo ahora lo primero que haces es encenderse el LED para decirte que está calibrado vale este se le va a dar a 30 segundos que lo veis en el código veis cómo funciona y durante ese tiempo pues va a calibrar yo después voy a coger y este sensor lo voy a apuntar hacia la puerta de aquí del taller y lo vais a ver cuando yo me escondo dentro de la puerta y al abrir la puerta él va a detectar que yo he entrado y va a pitar por eso es por lo que sirve como alarma de intruso o bien como detector de presencia pues imaginaros una tienda en el típico obtino cuando entramos a la tienda pues es esto vale solo que en este caso lo vamos a utilizar como alarma vale ya se ha apagado y él sigue sin detectarme por lo tanto al igual que las otras pruebas que he hecho con otros microcontroladores vamos a necesitar más tiempo yo creo que es lo que os he comentado para este caso en concreto superior a 50 segundos pero bueno vamos a dejarlo y ya está el conexión a la vista en el grama tres pines uno para el diodo l que enciende me enciendome que está sincronizando que está calibrando otro para el sensor que recibe el espectáculo diciendo que ha detectado algo un poquito más y luego un tercero que es el pito la salida del buce si vais cuenta si yo me muevo delante de él me detecta él tiene dos resistencias ajustables estas resistencias ajustables sirven para medirla por hora el tiempo que tiene que estar activa la salida que yo le pongo el mínimo porque sólo controlo con el microcontrolador cuánto tiempo quiero que suene el pito y el otro la otra resistencia para calcular la sensibilidad si os dais cuenta si yo me pongo por detrás no me detecta por detrás me detecta sólo por delante yo no me estoy moviendo por delante pero si lo veis por detrás no me detecta es normal solo por delante por eso son sensores que hay que apuntar hacia la zona donde queremos localizar el movimiento bueno pues lo que os comentaba esta plaquita solamente es un intermedio para llevarme el voltaje para ellos dos para el perdón para él y para él sí para ayudar para el buster y para él en este caso y para él le vale con lo que bueno podría haberlo hecho aquí pero ya lo he hecho así para todos los todas las placas que tenemos pues prepararlo voy para afuera voy a encender el destino y abrir la puerta me esconde y dejar que funcione vale vamos allá bueno lo voy a apuntar hacia la puerta de entrada vale está pintando porque me está está viendo que se esté moviendo voy a pasar la puerta voy a cerrar la puerta y voy a esperar que se cae vale venga vamos a hacerlo lo habéis visto durante un tiempo está callado porque estaba detrás de la puerta y no había movido entonces en el momento en que entra alguien por la puerta pitaría esto va a sonar a mucho a los locales vale estos sensores que le avisan al de la tienda que alguien entra por la puerta pues lo podemos utilizar como alarma vale lo voy a parar para que no deje de por saco y ahora continuamos con las aplicaciones bueno como habéis visto el de este momento que yo abro la puerta y aparezco por ahí vale lo voy a callar porque si no no va a dejarme terminar de hablar con vosotros bien es muy sencillo no tiene mucha complicación no obstante como siempre os digo si tenéis cualquier problema con con el montaje con el prototipo con cualquier de los sensores lo que sea me lo escribí en los comentarios o me mandáis un correo electrónico o bien un contacto conmigo con las formas que ya conocéis vale bueno otra cosita agradeceros que ya llegamos a los 1300 suscriptores en el canal en cada 100 suscriptores siempre es un motivo de agradecimiento por cada uno que se suscribe motivos de agradecimiento y cada tiempo os lo digo vale para que seáis participe de que vamos creciendo poquito a poquito si no estáis inscritos bueno suscritos os animo a que os suscribáis un like a la familia y bueno y nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta la próxima y un saludo